Música Hemos decidido organizar este torneo porque creemos que es también una forma de fortalecer las visitas al municipio pero también es un torneo en el que queremos agradecer, es una forma de agradecer a todos los deportistas de la localidad y especialmente a esos años, a tantos años de trayectoria del voley, del trabajo, el esfuerzo, la ilusión y las ganas que tienen todos, especialmente todas las chicas y todas las niñas de Finestack que practican este deporte. Estamos sentando las bases a que este torneo pueda ser en un futuro, no hablemos de 600 jugadores y estemos hablando de 1.000, 1.500, 2.000 jugadores. Música Creemos que este tipo de eventos donde una niña o un niño puede estar jugando en una pista y ver al lado su continuidad en siguientes categorías en edad es lo que hace que también apueste por el deporte. Invitar a todo el mundo ese 15-16 de abril, que además es Semana Santa, que nosotros apostamos muchísimo, el deporte pensamos que es una forma de hacer crecer a un municipio y vamos a seguir apostando por ello. Calculamos que en esos 15 días 10.000 personas que no vendrían en una semana a Santa Finestack van a estar aquí. Todo está diseñado para que la gente amateur y aficionada lo disfrute. ¡Vamos!